Arrancan esta gran aventura por los próximos días y bueno les voy a mostrar algunos monumentos icónicos que tiene esta ciudad, monumentos y parques. Esto es algo que he querido hacer por mucho tiempo y es para mostrarles un poco lo que es la ciudad también y sus monumentos. ¡Vamos! Bueno, acá estamos. El primer monumento o parque que vamos a ir a visitar en el día de hoy, Colombskoye Park o Parque de Colombskoye, como quieran llamarlo ustedes mejor. Ahí está la iglesia de la Asunción y también está el palacio de Tessar Alexei Mihailovic. Así que vamos, seguime y lo hacemos juntos. ¡Vamos! We lie, but we know We can't wire, no, it doesn't grow Give up, let it go Oh, we fell apart, just didn't hide You say at least it was worth the try Estamos en el parque Colombskoye, lo importante que me llamó mucha atención fue lo de la iglesia de la Asunción y también lo que es el palacio de los duques de Tessar Alexei Mihailovic. Quizás lo dije mal o quizás lo dije bien, los rusos nos van a matar. Pero es un muy buen lugar para venir a pasear, a caminar. En verano esto está llenísimo. Lo he visto en verano y está súper lleno. Hay muchísimos conciertos durante el verano y lo cual vale mucho la pena venir a verlo. Venir a pasear y conocer el parque. Así que los invito a que vengan si es que un día vienen por estos lados. Está un poco en las afueras. No en las afueras, pero si bien es cierto que está a unos 20 minutos en metro. En Moscú, en el centro de Moscú, donde se encuentra lo que es la Plaza Roja. Y miren las imágenes que les voy a mostrar ahora. ¡Suscríbete! 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 Puedes llegar al parque Colonskoye en la línea 2, que es la línea verde y las estaciones son Colombskoye y también está Kashirskaya. Por supuesto que este palacio no se encuentra más activo, ahora lo que es es un museo. Lamentablemente está cerrado y de acá nos vamos a nuestro próximo destino. Vamos allá, vamos. Ahora vamos a entrar a lo que es Alexander Park. En este parque es muy reconocido porque fue uno de los primeros parques públicos que hubo acá en Moscú. Ahora les voy a mostrar un poco lo que es el parque y lo que es alrededor y cómo está de concurrido este parque. La verdad que es impresionante. ¡Suscríbete al canal! 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 Algo que no había mencionado es que el Alexander Park está ubicado justamente al lado del Kremlin y bueno el Kremlin y Alexander Park están situados en el centro, en pleno centro pueden llegar con la línea 1, con la línea 9 y con la línea 3 también Ojo, no vayan a querer decir el nombre o el número de la línea porque no los van a entender acá se manejan por el color de las líneas de metro es mucho mejor decir el color de la línea de metro que el número ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado este tour por Alexander Park. Tiene muchísima historia y mucho por recorrer como cada uno de sus monumentos. Y ahora vamos a nuestro siguiente destino. ¡Vamos! 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 de bajar del mirador en un edificio que es un centro comercial en Moscú, vimos un poco del museo, el museo de la infancia de Moscú, o bueno de Rusia y de todas las cosas que tenían. La verdad que es muy lindo porque ver un poco lo que es, lo que era la infancia en la Unión Soviética, se los recomiendo. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...